Estoy muy satisfecha porque la verdad que se ha llevado una tarea adelante de múltiples sectores de la sociedad, porque esto excedió la cuestión político-partidaria, como lo planteamos nosotros, era una actividad a la que tenían que sumarse todos aquellos que entendían que era sumamente injusto e ilegítimo que se avanzara con esta ley de reforma previsional y la verdad que la ciudad de Firmat se sumó, se sumó desde distintos sectores, hoy recibí las firmas de los jubilados y jubiladas autoconvocados y también de distintos sectores, de jóvenes, de comerciantes que voluntariamente abrieron las puertas de sus comercios para que se pusieran allí las planillas, las iban llenando, iban avisando al centro de estudios para que repusieran las planillas, así que la verdad que al día de hoy tenemos juntadas alrededor de 2.300 firmas en la ciudad de Firmat y vamos a seguir juntando hasta los primeros días de abril en que vence el plazo para que podamos hacer la presentación de este proyecto de derogación de la norma. La idea es que se derogue la ley de reforma previsional y que en el mientras tanto quede vigente la anterior fórmula de reajuste jubilatorio. ¿Cuál sería el próximo paso? Me imagino que entregarlas de la provincia al Instituto Patria y bueno, después en base a eso, ¿cómo seguirlo? Si las entregamos al Instituto Patria y luego, por supuesto, se presentan ante el Parlamento de la Nación para solicitar el tratamiento del proyecto de ley. Es un proyecto de ley de derogación acompañado por un millón de firmas tal como lo exige la ley. Yo creo que esto es buscar un canal institucional para llamar a la reflexión de las legisladoras y los legisladores que en ese día en que se sancionó la ley, ustedes recordarán, en la Cámara de Diputados de la Nación hubo una gran manifestación popular, incluso después de la sanción, en horas de la noche, hubo manifestaciones en todo el país en contra de esta reforma. Me parece que buscar canales institucionales por los cuales la población, los ciudadanos, las ciudadanas puedan expresarse en contra de una ley es muy importante y que también es importante que los legisladores podamos escuchar esto. Si bien nosotros, por supuesto, en el Senado de la Nación, en mi caso, voté en contra de esta reforma previsional por todos los argumentos que les exponíamos en la conferencia de prensa, entendemos que ahora esto nos puede servir para articular o para construir mayorías en el marco del Parlamento de la Nación.